Hola, mi nombre es Diego Sante Polini, yo soy el director de la onceava edición del Costa Rica Open. Este es un torneo de una de las paradas del Tour Profesional, es un Tier 3. Para que sepan, la parada del Tour Profesional es Tier 1, Tier 2 y Tier 3 en importancia de torneos. Estamos aquí en el Costa Rica Country Club, aquí es donde se hizo el torneo como tal. Tenemos la presencia de varios profesionales, por ejemplo, vino el 2 del mundo, vino el 5 del mundo. Tenemos el 13, tenemos varios de top 30, en la categoría profesional se metieron un total de 26 jugadores profesionales, lo cual es muy bueno. Logramos traer también a la IRT, que es como la ATP de tenis, pero de racquetbol, que están aquí haciendo live streaming, por si pueden ver los partidos después. Ahí están en YouTube o en Facebook. Tenemos también diferentes categorías, ya más amateur, en total se metieron 100 personas y fueron un total de 204 partidos, los cuales se tuvieron que ejecutar de miércoles a sábado, son 4 días. Arrancamos desde las 9 de la mañana y terminamos, se suponía que a las 9 de la noche, pero ahí se van atrasando, entonces estábamos saliendo de aquí como a las 11 y media de la noche. Excelente, Diego. ¿Qué ha sido lo más, bueno, ya estamos en la culminación, qué ha sido lo más complejo o difícil en este torneo durante estos días de competición, desde su punto de vista como director? Claro, bueno, siempre la preparación del torneo desde antes es complicada, ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a hacer, buscar patrocinadores y demás, pero con la ayuda del club se logró. Pero ahora que empezó el torneo lo más complicado es venir desde temprano y estar más de 12 horas aquí tratando de dar lo mejor del torneo, que todo esté perfecto, que los jugadores se sientan a gusto, arbitrando si hace falta algún árbitro, dándoles el servicio, ¿verdad? Porque son invitados fuera, profesionales y tienen que sentirse a gusto cuando los invitamos a nuestro país y más en este deporte. Eso es lo más pesado, ya porque uno después de tres días es agotador, pero sin embargo aquí estamos y no, es más que un placer poder recibir a todos estos jugadores acá. Excelente, con respecto al nivel de este torneo, ¿cómo lo has visualizado desde ya tu punto de vista como espectador? No, increíble, increíble. Aquí tenemos, como había dicho, el 2 del mundo, el 5 del mundo, están a punto de jugar la final, el nivel es extraordinario. También tenemos a Andrés Acuyi, que ese es Costa Vicente, él es el número 13 del mundo, si no me equivoco. Y está muy bien, llegó a semifinales y perdió en tres sets contra el 2 del mundo, entonces es muy buena participación por parte de él, pero el nivel increíble. Es interesante, eres una persona tan joven como usted, ya tomando la batuta como director, ¿qué le dio para inclinarse a este bando? Porque es de mucha responsabilidad. Sí, sí, claro. Bueno, desde pequeño, yo he estado en las 11 ediciones, tal vez en las últimas tres no, porque ya me he dedicado un poco más al estudio, pero estuve en las primeras, siempre fui parte de la mesa de control, estuve aprendiendo un poco de que era el director en ese momento. Y en esos diferentes años fui aprendiendo, y aquí la idea es de que nos involucremos todos, ¿verdad? Todos como jugadores, socios del club también, nos involucramos y por eso llegamos a un rol como director. Perfecto. ¿Qué más falta en el record, Diego, desde tu perspectiva? Bueno, hace falta que más bulle, por decirlo así, ¿verdad? Porque el nivel de los ticos en racket es muy bueno, muy muy bueno. Como les dije, tenemos un jugador que está en el top 20 del mundo, y eso no pasa en otros deportes, pero no, digamos, en los que comúnmente se le da importancia, no estamos ahí. Sí, y racquetbol el nivel es buenísimo, en los mundiales juniors tenemos, casi siempre sacamos el tercer o cuarto lugar, que es súper bueno, nada más hace falta ese mercadeo, por decirlo así, que nos den a conocer. Bueno, entendemos también, ¿verdad? Que el racquetbol no es un deporte muy conocido a nivel global, pero creo que en Costa Rica somos muy fuertes, y necesitamos tal vez un poco más de apoyo y más de presencia en las comunicaciones, porque apenas contamos con estos cuatro canchas que tenemos acá en el club, hay, si no me equivoco, unas seis en el indoor, y tenemos las de Atillo. Y luego hay unas en el San José de Palacio, pero nada más, las instalaciones son limitadas, así decirlo. ¿A nivel de torneos, qué más se aproxima para el racquetbol en Costa Rica? A nivel de torneos, ese es el único internacional por el momento. El próximo año, bueno, la idea es que se siga este, ahora viene el torneo selectivo junior, que eso es para seleccionar a nuestros jugadores que nos van a estar representando en el mundial, que empieza literalmente el día de mañana, domingo 19 de junio, y después de eso ya vendrían los nacionales, que son, bueno, cuando yo jugaba eran cinco al año, en este momento no sé si están cinco o cuatro, porque por la pandemia ahí hubo un corte, pero ese es el siguiente torneo, que empieza mañana. Y tu mensaje final para todos los amantes del racquetbol, y no amantes para que se inclinen a este deporte, invítelos. Sí, los que no lo conocen, los invito a jugar, de verdad es bastante bonito, y si no quieren jugar, los invito a ver, también, como les dije, está en Facebook, está en YouTube, pueden ver los partidos, es muy, muy interesante, y tener representantes de Costa Rica en tan altos niveles es súper bueno. Perfecto, perfecto, Diego, para nuestro medio RG Deportes, muchas gracias, primero por la invitación, por abrir unas puertas, por la entrevista, y le deseamos el mejor de los éxitos en su campo profesional, que es ingeniero, ¿verdad? Sí, correcto. Perfecto, ingeniero, importante, ingeniero, empresario y director. Vaya currículum, deseamos lo mejor en todos sus proyectos, y esperemos que no sea la última que hemos cobertura a este evento. No, muchas gracias a ustedes, de verdad. Informo para RG Deportes, Randall Gutiérrez. Saludos, amigos.